¡Suscríbete al canal! Made in Spain Os acompañaremos durante 120 minutos en un viaje lleno de buena música nacional La banda sonora de la mejor etapa de tu vida y los mejores grupos españoles de los 80, 90 y 2000 4 de noviembre, programa especial Made in Spain Con el tío Caos y el señor Paco En un viaje lleno de buena música nacional Y baja por una tubería Pasa por debajo de tu casa Pasa por debajo de tu familia Pasa por debajo de tu lugar de trabajo Mi agüita amarilla Mi agüita amarilla ¿Te acuerdas de...? Tu primer despino Tu primer beso Tu primer cubalito en escape Tu primera gazelli Y tu primera mandrake Tus primeras pellas en el instituto Tu primer wallman Tus primeras Nike Tu primera quedada en los pinos Tu primera quedada en los pinos Y baja al mar Juega con los pececillos Programa especial Made in Spain Con el tío Caos Y el señor Paco Todos los viernes de 7 a 9 de la tarde